Medir un poco su fiabilidad, ¿no? Son dos victorias seguidas en liga contra el Huesca, una victoria no muy brillante, pero reponiéndose a un gol en contra y siendo capaz de darle la vuelta en un escenario complicado, porque es verdad que el Huesca con Pacheta está jugando bien, y el último partido contra el Getafe, ¿no? El de ayer, que, bueno, pues fue un partido bueno para el Madrid. Yo creo que sin mucha oposición en frente, era un Getafe muy gris, pero bueno, son dos victorias en dos partidos y eso hay que reconocérselo. Para mí, y con eso se introduzco un poco el tema, ¿recordáis cuando Zidane salió enfadado con los medios y dijo que nos respeten, ¿no? Somos el actual campeón, que nos dejen pelear la liga? Yo entonces lo que decía era, sí, seguramente hay que dejarles pelear la liga, pero eso hay que demostrarlo en el campo, ¿no? Hay que ganarse el derecho a ser un contender de la liga. Creo que con estas dos victorias se han ganado el derecho a que por lo menos se les permita ser candidatos, ¿no? Y es verdad que ahora viene un calendario, dejando a un lado Atalanta, que evidentemente va a llevar mucho peso, que tienen un derbi contra el Atlético de Madrid, creo que es en un mes, es el primer fin de semana de marzo, si no recuerdo mal, y por el camino tienen partidos bastante seguibles. Uno de ellos contra el Valladolid, por cierto. Entonces, bueno, no sabes, ¿no? Si el Madrid es capaz de darle esta línea de victorias y sumar, y se te planta el derbi y te lo gana, yo no digo que vaya a ganar la liga, pero sí puede ser ese candidato del que hablamos, ¿no? Pero es que esas palabras que tú hablas de Zidane tuvieron precisamente ese efecto no solamente en ti para hacerte cambiar de opinión, sino en los jugadores. Evidentemente es otro equipo que se ha jugado y es lo que ha buscado Zinedine Zidane, pero es difícil pensarlo, Nacho, con tantas bajas. El equipo está plagado de bajas, está Zidane, tiene mucho mérito de lo que ha hecho, como ha podido replacar. Me encantó lo del partido frente al Getafe, lo de salir con tres centrales, con Marcelo como interior, que rindió de gran manera, pero que se termina lesionando, porque es una pena también para Zinedine Zidane. Entonces, empiezan a tapar huecos, se acabó la racha, por cierto, de Marcelo, que cada vez que jugaba, perdía. Y que no es una opinión, eran datos, ¿no? En el equipo del Real Madrid, por lo menos, la última temporada para acá. Entonces, el calendario puede ser favorable, veremos si lo puede llevar adelante. Yo lo veo muy complicado el Real Madrid en cuanto a tener esa línea de rendimiento más allá de los rivales, porque pesa mucho, ¿no? Las bajas del equipo y no poder completarlo. Fíjate que hasta Isco también estaba tocado, pero todavía no fue titular, precisamente porque no estaba al 100%. Sí, yo no sé cuánto le pueda dar la gasolina, ¿no? Porque al final Zidane terminó apelando a la gente veterana para sacar los partidos. Cuando entró en aquella minicrisis de hace un par de meses, recurrió a los Modric, a los Kroos, a los Casemiro, los de siempre. Y el equipo reaccionó, le ganó al Atlético de Madrid, clasificó como lo hizo en la Champions, es decir, se recuperó. Recuperó, como dicen en España, sensaciones, ¿no? Pero ha sido tan inconstante que a mí me cuesta pensar a largo plazo, ¿no? Al Madrid como que hay que irlo midiendo, como con el virus, ¿no? Semana a semana. Partido a partido, ¿no? Como señal. Sí, porque no sabes por dónde te va a salir, ¿no? El otro día contra el Getafe, estoy de acuerdo, le salió bien la apuesta a Zidane. Y está bien dicho así, le salió bien, porque los jugadores que fueron entrevistados después del partido, dijeron abiertamente que no habían entrenado prácticamente nada en el sistema que aplicaron ese día. Yo creo que se encontraron también a un Getafe muy especial, que venía de todo ese episodio de Bordalás y Lopetegui. El técnico, perdón, del Getafe dijo que sus jugadores habían estado condicionados por... Bueno, ese mensaje es un poco también, no sé, yo no se lo compro, ¿eh? Bordalás es un personaje especial. Pero es verdad que el Getafe que vimos en Valdebebas no es ese equipo duro. No estaba metiendo el pie fuerte para trabar, como suele ser. Yo no estoy diciendo que eso habría cambiado el panorama, pero yo creo que es un aspecto a considerar cuando uno habla del partido que jugó el Madrid ese día con un equipo remendado, ¿no? Sí, pero está bien el punto. El punto que dices es que ese sistema que funciona contra el Getafe hay que testarlo contra los niveles un poco más, ¿no? Yo no creo que Zidane vaya a apelar a ese sistema en los partidos, entre comillas, serios, ¿no? Fue una variante que encontró para resolver una coyuntura y estuvo bien. A veces estas cosas llegan para quedarse, ¿eh? O sea, si recordáis en el año 2000 con Del Bosque, cuando ganan la octava, era una situación, no quiero decir similar a esta, pero es verdad que llegaban, bueno, en Liga estaban, si no recuerdo mal, estaban fuera de Europa. Sí. Tenían también un grupo muy reducido de jugadores porque los que no se habían quedado por el camino estaban lesionados y demás. Y Del Bosque se inventó el sistema de tres centrales para el tramo final de temporada y acabaron ganándolo al Champions, ¿no? O sea, que un poco de la necesidad se creó virtud. Yo creo, sí creo, Dani, que a lo mejor, si bien como tú dices, no va a ser el sistema base, de repente se puede utilizar. Ten en cuenta que con esto, con las bajas que tienes y todo, sumas efectivos. Por ejemplo, Marcelo, si no se hubiera lesionado, ya tienes un jugador más para contar con él. Porque Marcelo en ese dibujo es ideal, le liberas de responsabilidades defensivas y es un jugador vigente a nivel ofensivo, es decir, es un jugador que te puede aportar muchas cosas. No sé, y en centrales tampoco van tan sobras. La verdad que recordamos que un central el otro día era Mendy, también hay que reconocerlo. O sea, es… pero yo creo que sí lo vamos a ver más, ¿eh? Yo creo que el sistema tuvo mucho que ver con la presencia de Marcelo en el equipo. Yo creo que tuvo más que ver con eso, con cómo hacer para que Marcelo encajara, resguardándole la espalda, que no con otro tipo de apuestas, digamos, más de estructura o de funcionamiento, ¿no? Es decir, lo solucionó bien Zidane poniéndole a Marcelo a Mendy en la espalda. Básicamente eso fue lo que hizo con ese movimiento, ¿no? Y Marcelo desplegó su juego como sabe hacerlo con la pelota, ¿no? Anduvo muy bien en ese aspecto. A mí, que le falte Ramos en los partidos decisivos, eso sí me parece muy, muy importante para medir esa fiabilidad. Que le falte cualquier otro, yo creo que es resoluble. Que no esté Ramos, por muchas razones… Por muchos centrales que metas atrás, ¿no? Es que me parece, me parece, yo soy muy complicada de resolver por lo que implica a Ramos en el juego y por lo que implica su peso, su jerarquía, su don de mando, ¿no? Aquí Carlos Pablo alega a que Madrid y Barça son candidatos al nada plete, que deduzco que es no ganar absolutamente nada esta temporada. Vamos a ver, desde luego el Barça por lo menos tiene esa bala ahí, ¿no? Copa del Rey, sí. De la Copa, sí es capaz de levantar un 2-0 en Sevilla. Es muy probable que ninguno de los dos gane nada. Eso es algo que desde el principio había que considerar. Es muy probable que ninguno de los dos gane nada. Es temporada… Esto es muy de España. Es temporada que la lógica sería que no ganen nada, pero es temporada de puerta grande o enfermería. O sea, porque si se alinean las constelaciones y uno de los dos acaba ganando la Champions, primero todos nos tendríamos que pellizcar a ver si esto es cierto, pero ahí desde luego es puerta grande porque solo la puede ganar uno. O sea, ya no es… Entonces, el golpe que le metes, que en eso es especialista al Real Madrid, en que el Barça no gane nada ese año y el Madrid esté mal, pero te clava la Champions y conviertes la temporada del otro equipo todavía en algo peor, ¿no? Aparte de que hay un plus este año en la temporada del Barça, que es… Tiene otro título que disputar cuando acabe la temporada en los despachos, que es ver si se va Messi o se queda Messi. Yo creo que ahora mismo oficio en el Barça le dices, no vais a ganar nada, pero se queda Leo Messi. A lo mejor se celebra, ¿eh? Como un título. Eso sería así. ¡No, sí, sí! ¡Gracias!